Buenos días familia de Nature Sunshine. Estamos aquí en el Centro Hughes, acompañado de nuestra queridísima Carolina Berson. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Bien feliz de estar aquí para poder aprender este nuevo producto. Y no solamente tenemos este nuevo producto, le queríamos mostrar lo fácil que es poder utilizarlo en su día a día. Y es por eso que tal vez la pregunta sería, oh, pero ¿por qué Nature Sunshine va a sacar otro producto con polagenoma? No, tenías toda la razón. Teníamos, porque queríamos ofrecer algo que diera 5 veces la cantidad del producto que teníamos previamente. Y es por eso que este colágeno va a dar esos 17 gramos, ¿escucharon bien? 17 gramos de proteína. Y es por eso que este colágeno les va a fascinar y lo que van a notar es lo simple que es utilizarlo. Y es por eso que estamos aquí para que puedan ver más o menos qué simple es el concepto. Si me podrían pasar por favor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el colágeno. Tenemos el colágeno. Me encanta como se ve y la presentación bien diferente. No, se ve hermoso. Y a muchos de ustedes les va a gustar poder, digamos, presumirlo ahí cuando estén mostrándoselo a las personas. Vamos a colocar aquí dos cucharadas. Y esto se puede mezclar con diferentes cosas. Con cualquier cosa. Y es por eso que lo que vamos a utilizar el día de hoy es el Laven Peas. Este Laven Peas es una de las proteínas que mucha gente le fascina y utiliza. Entonces, si me podrías pasar esa fruta para que quede delicioso. Muchos antioxidantes aquí, ¿no? Bastante. Vamos a ver cuántos antioxidantes le ponemos aquí. ¿Ven ahí? Ok. Gracias. Le vamos a poner el tablaquilis. Esto va a ser bien delicioso. Ya lo veo. No, va a ser delicioso. Y van a ver, lo bonito es que lo simple que es esta receta. Lo ponemos acá y simplemente lo vamos a estar mezclando. Y saben qué? Esto ya está listo. Wow, qué rapidito. Es así, pero es que así tiene que ser. Bueno, ¿tenemos tres vasos aquí? Tenemos tres vasos porque uno va a ser para ti. El otro vaso va a ser para mí. Y van a preguntarme, ¿y el tercer vaso, Fernando? Bueno, el tercer vaso va a ser para ustedes. ¿Saben por qué? Porque este producto no solamente son los beneficios del colágeno. Uno lo que va a poder notar también es que cuando estamos hablando del colágeno, son beneficios para el sistema estructural. Estamos hablando de las coyunturas, los ligamentos, los huesos. Si ustedes lo van a notar, como lo pudieron ver ahí en la etiqueta, lo que hace el colágeno también da apoyo a lo que sería el pelo, la piel, las uñas, también todo lo que es hidratación interna. Y es por eso que es un producto fabuloso. Entonces esto sería como una fuente de juventud. Es exactamente lo que sería una fuente de juventud. Lo que queremos es que ustedes no solamente puedan notar los beneficios internos, pero también con este producto añadirlo al arsenal de los productos de Nature Sunshine para también una belleza externa. Ah, pues vamos con las fuentes de Fernando. Salud. Salud. Carolina, entonces, ¿qué te pareció el batido? Excelente, Fernando. Estoy intrigada con este producto. Y también estaba notando algunas fotos de cosas de que apoya este producto. Entonces quiero saber un poquito más. ¿Qué me puedes contar? ¿Para qué más sirve? Tú tienes toda la razón porque en la etiqueta no solamente les aparecen los distintos beneficios de lo que es el producto, pero también algunos de ustedes están, tal vez tienen dificultad con gluten. Se van a dar cuenta que va a decir sin gluten, sin lácteos. También es compatible con distintas dietas que tal vez ustedes estén haciendo en este momento. Y es por eso que el producto no solamente es hermoso y exquisito, sino también es muy beneficioso a lo que ustedes ya están haciendo. Por eso se puede incorporar, como habíamos mencionado, a su rutina diaria. Pero bueno, espero que esto les haya sido instructivo para ustedes, para poder no solamente conocer nuestro nuevo producto, pero también para poder ver lo fácil que es poder consumirlo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por participar.